¿Sí está viendo mi pantalla, chicos? Profesor. Sí, señor. Sí, sí, profe. Sí, se ve la pantalla. Perfecto, listo. Entonces, vamos a empezar con lo más básico que podemos encontrar en las matemáticas. Entonces, vamos a ver cómo estamos aquí con los chicos. Por ejemplo, María Fernanda, ¿me escuchas? Sí, señor. Perfecto, María Fernanda. Lo más básico de las matemáticas, pues lógicamente son las sumas y las restas. Entonces, vamos a subirle un poquito el nivel y vamos a ver cómo nos va con las multiplicaciones. Entonces, no sé si te sepas, por ejemplo, así súper básico, la tabla del 9, ¿te la sabes? Más o menos. No hay lío. Si yo te pregunto cuánto es 9 por 8, ¿cuánto sería eso? 72. Muy bien. Si yo, por ejemplo, le pregunto a Saúl, ¿cuánto es, no sé, 7 por 6? 36, profe. ¿Cuánto? No te escuché muy bien. Bueno, ¿alguien que nos pueda colaborar? No, profe. Buenas noches. 42. 7 por 6, 42, profe. Ah, ok. Muy bien. Bueno, vamos a subirle el nivel un poquito y vamos a ver qué tal estamos multiplicando. Si yo les pregunto, a ver, por la tabla del 12, ¿cuánto sería 12 por 3? 12 por 6. 36. 36. Muy bien. Si yo les pregunto, ¿cuánto es 13 por 5? 55. 65. 65. Si yo les pregunto, ¿cuánto es 14 por 8? 162. ¿Cuánto? 72. Ok, bueno, los veo muy pilos. Entonces, vamos a ver algo un poco más avanzado. ¿Listo? Entonces, ¿qué han escuchado de las ecuaciones? Para ustedes, ¿qué es una ecuación? Ecuación. ¿Qué les suena que es una ecuación? Vamos a buscar la ecuación. ¿De pronto alguno sabe? ¿Tengo uno? Tengo, sí, diferencia en un lugar o un movimiento. Una igualdad algebraico. Bueno, yo les cuento que una ecuación no es más que una igualdad, ¿sí? Representada. Ustedes me dicen si ahí ven bien, si les amplío un poquito más. ¿Ahí estaría bien? Sí, ¿ahí estaría bien? Sí. Listo, entonces una ecuación no es más que una igualdad representada por este símbolo. Una ecuación es una igualdad que está representada por este símbolo, las dos lineas, ¿cierto? Que tiene un valor a la izquierda y un valor a la derecha. ¿Para qué usamos las ecuaciones? Pues las ecuaciones las usamos para encontrar valores desconocidos. ¿Sí? Entonces, aquí viene algo muy importante que ustedes debieron haber aprendido en algún momento. Sin embargo, pues aquí lo vamos a repasar. ¿Listo? En matemáticas, o ya después de octavo y noveno, que nosotros vemos algo que se llama el álgebra, ¿cierto? En el álgebra nosotros aprendemos que las primeras letras del abecedario se usan para valores conocidos. Entonces, ¿qué serían esas primeras letras del abecedario? ¿Cuáles creen ustedes que sean? A, B, C, D, E. A y B. Exacto. Entonces, A, B, C, D, E. ¿Son letras que usamos para qué? Aquí está. Para representar cualquier ecuación, cualquier número. Mire, aquí les estoy señalando. Valores desconocidos. ¿Qué representamos entonces? Valores desconocidos. Valores desconocidos. ¿Listo? Entonces, las últimas letras del abecedario, ¿para qué creen que las usamos? Para valores desconocidos. ¿Listo? Entonces, las últimas letras del abecedario las usamos para valores desconocidos. Entonces, ¿cuáles serían esas letras? ¿Cuáles son las últimas? La Y y la Z. La Y y la Z. La X, Y y la Z. La V, la W, la X, la Y y la Z. Exacto. X y la Z, Robert. Entonces, si yo cojo y les digo a ustedes, vamos a hallar un valor desconocido. ¿Qué letra le daríamos a ese valor desconocido? La Z. La X. Podría ser muy bien la X. Exacto. Exacto. Entonces, quiero que ustedes se memoricen muy bien esto, que cuando ustedes encuentren unas letras A, B, C, D, E, de las primeras letras del alfabeto, significa que ese valor en algún lado se lo tienen que dar porque me representa un valor conocido. ¿Sí? Si ustedes encuentran las últimas letras del abecedario dentro de una ecuación, eso significa que va a ser un valor desconocido y que vamos a tener que encontrarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Ese ejemplo vamos a representarlo mediante una ecuación. Entonces, por aquí vamos a colocar ejemplo. Vamos a insertar una ecuación. Bueno, entonces, una ecuación, aparte de ser una igualdad, tiene valores conocidos, valores desconocidos, que fue lo que acabamos de ver, signos y el símbolo de la igualdad. Entonces, vamos a decir que 3X más 2 es igual a... no sé, supongamos que 11. ¿Cuánto creen ustedes que vale X? ¿Cómo hallamos el valor de X? ¿Qué hacemos con esa X? ¿Alguno tiene idea de por dónde empezar? X es la sumatoria de 3 más 2. Bueno, entonces, identifiquemos. ¿Cuál es el valor desconocido aquí? X. X, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores conocidos? 3, 2. 3, 2 y 11. ¿Y qué me representa la ecuación? La igualdad. ¿Listo? Entonces, si ustedes... Bueno, nosotros normalmente, en nuestra mente, por nuestra experiencia, podemos resolver una ecuación de esta, ¿cierto? Es muy sencilla, pero matemáticamente a veces, ¿cómo la solucionamos? ¿Quién me dice cuánto vale X para que al multiplicarlo por 3 y sumarle 2 me dé 11? ¿Alguno tiene una idea? 3 por 3... ¿3? 3. 3, 9 más 2, 11. 3, 9 más 2. 3, 9 más 2. 3, 11. 3, 9 más 2, 11. X es igual a 3. ¿Por qué? 3 por 3. 9. Más 2. 11. 11, ¿cierto? Pero entonces, matemáticamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, a nosotros, nosotros en algún momento de la vida nos enseñaron que si un número está al lado izquierdo del igual, o sea, a este lado, ¿cierto? Perdón, a este lado. Si yo quiero despejar el valor desconocido, entonces lo mando al otro lado con la operación contraria. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este escenario? Tenemos que hallar el valor de X matemáticamente. ¿Sí? ¿Cómo lo hallamos? Pues, despejando la X. ¿Cómo la despejamos? Como les acabo de mencionar ahorita. Nos enseñaron que nosotros pasamos el número o el valor que querramos quitar al otro lado con operación contraria. Entonces... ¿Se pasa el 3X a donde está el 11? Sí, se pasa, pero vamos a hacerlo con el proceso completo. ¿Listo? Entonces, resulta que en las matemáticas, en las sumas y en las multiplicaciones, hay algo que se llama el módulo. ¿Sí? Entonces, vamos a darle por aquí, un clic derecho, un comentario. ¿Listo? Hay algo que se llama el módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo es lo que me lleva a mí, en la operación, a obtener el mismo valor. Sí, bueno, quitamos este comentario para que mejor lo explicamos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto le tendrían ustedes que sumar al 2 para que de 2? Repito otra vez, profe. ¿Cuánto tendrían ustedes que sumarle al 2? 9. Para que le dé 2. 9. No, no, no. Digamos que un número cualquiera. Para que no... Un número cualquiera. ¿Cuánto tendrían que sumarle al 5 para que de 5? Cero. Cero. Muy bien, cero. Cero es el módulo de la suma. ¿Y por cuánto tendrían que multiplicar 5 para que me de 5? 1. 1. Muy bien, el 1 es el módulo de la multiplicación. Entonces, aquí en matemáticas, cuando yo quiero despejar una ecuación, lo que tengo que hacer es llevar la ecuación al módulo. Entonces, yo tengo que esto es 3x más 2. Y como quiero desaparecer ese 2, ¿cómo desaparezco ese 2? Fácil. Lo resto al mismo. ¿Sí? Digo que es igual a 11 menos 2. Y entonces, es por eso que a ustedes los profesores les enseñaron que si el 2 se está sumando, lo pasan al otro lado a restar. ¿Sí bien? 2 más 2, ¿cuánto me da? Perdón, 2 menos 2, ¿cuánto me da? 2 menos 2. 1 menos 2. 0. 0. Muy bien. Entonces, ¿el 0 lo tengo que colocar? No. ¿Cierto? 11 menos 2. 11 menos 2, 9. 11 menos... 9. 9. 9. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hice aquí fue hacer la operación contraria. Llevar la suma al módulo que sería 0, lo que me mencionaron hace un momento. Y para poder hacer eso, si yo quiero hacer que este 2, que yo tenía inicialmente positivo, se me convierta en 0, pues, lo resto por el mismo. Pero como yo no puedo hacer una operación a un lado de la igualdad sin hacerlo en el otro, entonces, aplico también el menos 2. De tal forma que hagan de cuenta que esto es una balanza. Si yo sumo o resto aquí, tengo que hacerlo también aquí para no desequilibrarlo. ¿Listo? Ahora, el 3 está multiplicando. ¿A qué pasaría? El 9. A dividir. A sumar. Muy bien. Pasaría a dividir. Ahí está. El 3 se está multiplicando con la X. Entonces, 3X lo divido entre 3 y entonces, al otro lado, también lo divido entre 3. Aquí de pronto se ve un poco más largo el proceso, pero porque esta es la teoría. ¿Listo? ¿Cuánto me da 3 dividido 3? 3. ¿Cuánto me da 3 dividido 3? 1. Muy bien. Y si yo multiplico el 1 por la X, ¿cuánto me da? 1. 1. X. X. 1. Todo el número. Acuérdense que oímos ahorita el módulo de la multiplicación es el 1. Todo el número multiplicado por 1 da el mismo. ¿Cuánto me da 9 dividido 3? 3. ¿Cuánto? 3. Muy bien. Y hemos hallado el valor de X. Entonces, si yo vengo aquí y en lugar de esta X, perdón, coloco un 3. Entonces, esto es igual 3 por 3. 9. Más 2. 9. 11. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que el efecto X vale 3. ¿Por qué? Porque aquí comprobamos de que 3 por 3 es 9 más 2 me da 11. Y de esta forma llegamos a la igualdad y encontramos el resultado correcto. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo pero de la forma en la que normalmente nos han enseñado. Entonces, vamos a decir que esto es 4Y, supongamos, menos 5 igual a 15. ¿Listo? Entonces, el 5 está restando. ¿A qué pasaría? A sumar. Sumando. Muy bien. El 4Y sería igual a 15 más 5. ¿Cuánto me da eso? 20. Muy bien, 20. El 4 está multiplicando. ¿A qué pasaría? A la respuesta es muy bien. ¿Cierto? Entonces, Y. Muy bien. Y es igual. Y es igual. ¿A cuánto sobre cuánto? 20 sobre 4. Muy bien. ¿Y eso cuánto me equivale? Perdón, que me se me fue aquí. ¿Y eso cuánto me equivale? ¿Cuánto 20 sobre 4? 5. 5. Muy bien. Y es igual a 5. Ahora, si nosotros comprobamos ¿cuánto valía Y? ¿Cuánto nos dio la Y? 5. Muy bien. 5. Si reemplazamos el valor de Y por 5, ¿cuánto sería? 4 por 5. 20. 20. Menos 5. Es igual. Entonces, sería 30. Menos 5. ¿Y cuánto me dio eso? 15. 15. 15. Y encontramos que el resultado es correcto. ¿Sí ven? Fácil, ¿cierto? ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí está fácil? Vamos a hacer, ahora, ustedes van a hacer un ejercicio y me van a decir cuánto valía. Lo van a hacer en el procedimiento y rápidamente envían una fotito ahí al chat. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. 12 Z. 12 Z. Más 7. es igual a 55. Listo. Intenten solucionar ese ejercicio y me dicen cuánto les da el valor de Z. ¿El valor de qué, profe? De Z. Mira, aquí está Z. ¿El valor de Z? La ecuación es 12 Z. 12 Z más 7 es igual a 55. ¿Cuánto vale Z? ¿Cuánto vale Z? Ajá. Entonces, tómense dos minuticos para encontrar el valor de Z. ¿Listo? Es como es como fuera multiplicando, profe. Es 4, profe. ¿Cuánto? 4. Listo. Muy bien. 4. Para la persona que pues nos estaba preguntando ¿Qué iba a decir? Se me fue la paloma. Ya vamos a ver el procedimiento. ¿Listo? Que decía que si era como multiplicando. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a insertar la ecuación y ustedes me van a ir diciendo ¿Listo? Entonces, el ejercicio 12 Z más 7 igual a 55. Listo. Entonces, alguien que me diga el primer, bueno, vamos a mirar aquí en el, Sonia, dime cuál sería el primer paso. bueno, digamos que Sonia ¿Multiplicar? ¿Cómo? ¿Multiplicar? No. Multiplicar. ¿Qué sería multiplicar? 12 por 4. ¿Multiplicar? Sí, pero ese ya sería el resultado. Queremos ver el procedimiento. Entonces, por ejemplo, María, Silvani Medina, ¿Cuál sería el primer paso? Profe, es 12 por 4 y 48. Sí. El primer paso sería pasar el más, el 7, pasarlo, como estás sumando, pasarlo a 50, al lado de 55, pero restando. Profe, muy bien. ¿Quién habló? 5 por 7. Yo es, ¿Cómo es tu nombre? Luis Saúl. Ah, ok. Esaú, listo, perfecto. Muy bien. Este es el primer paso. Entonces, miren, yo tengo 12 Z. Profe, lo acabé de enviar a chat. Ah, perfecto. Echémosle un ojo. Echémosle un ojo y lo revisamos. Ahí nos está cargando la imagen. Vamos a ver. Guardémosla. Sí, ahí en descargas estaría bien. Y la abrimos. Echémosle un ojo. Entonces, aquí está, chicos. 12 Z más 7 igual a 55. 12 Z más 7 menos 7 es igual a 55 menos 7 porque tengo que llevar esta parte de aquí del 7 a 0. Entonces, balanceo la ecuación al otro lado. Muy bien. La persona que aplicó aquí el concepto. 7 menos 7 ¿cuánto me da? 7 menos 7 es 0. 0. ¿Listo? 55 menos 7 ¿cuánto me da? 48. 0. Por eso aquí tenemos que 12 Z es igual a 48. El 12 está multiplicando con la Z entonces el 12 pasaría a ¿cuánto me da? Ya, pero es que ahí donde yo me complico 12 Acuérdense que cuando un número está multiplicando entonces pasa al otro lado a dividir y si está dividiendo entonces pasaría al otro lado ¿a qué? Multiplicando Muy bien. En este caso el 12 con la Z está multiplicando como está multiplicando entonces el 12 pasaría a A dividir Si el 12 y la Z están multiplicando ¿cómo pasa al otro lado del igual? A dividir Muy bien. A dividir. Entonces miren aquí la persona hizo bien el ejercicio Ahí profe ahí donde yo deduzo aquí 12 sobre 12 me da 12 sobre 12 pues me da 1 esta Z si no va ahí esta Z no va ahí regálenme un segundo hacemos el ejercicio voy a sacar aquí un recorte y vamos a usar profe pero ¿oy bien? Sí, sí, sí lo único aquí que te sobra es esta Z esto aquí no va porque tú lo que estás tratando de simplificar es el valor entero de Z ¿utilizamos solamente el valor numérico? Es correcto es correcto entonces 12 sobre 12 se me cancela y eso me da 1 entonces me queda 1 por Z ¿sí ven? y 48 sobre 12 aquí dice simplificamos muy bien ¿cuál es la mitad de 48? 24 24 muy bien ¿cuál es la mitad de 12? 24 6 6 6 ¿cierto? ¿cuál es la mitad de 24? 12 12 ¿cuál es la mitad de 6? 3 3 como estamos simplificando ¿cierto? vamos en en la parte de arriba con el número 12 y en la parte de abajo con el número 3 uy se me faltó como ya no le puedo sacar mitad estoy haciendo números primos ¿cuál es la tercera de 12? 4 muy bien ¿y cuál es la tercera de 3? 1 1 1 1 entonces me queda 4 sobre 1 y todo el número sobre 1 nos da el mismo número por consiguiente Z Z es igual a 4 demostrémoslo 12 por Z pero Z ahora vale 4 entonces ¿cuánto daría 12 por 4? 8 ¿cuánto daría? 48 48 48 48 48 más 7 55 55 55 ¿ven lo fácil que es? es muy muy fácil todo esto ¿listo? entonces vamos a continuar para que todos le agarremos práctica porque veo desabubulando y como dos personas más que están participando muy activamente entonces la idea es que todos aprendamos todos hagamos los ejercicios ¿listo? entonces vamos a hacer otro ejercicio pero este lo vamos a hacer un poquito diferente vamos a usar un fraccionario aquí bueno ¿qué tal están ustedes en sumas de fraccionarios? ¿si se acuerdan cómo se hacía? digamos que X sobre 5 menos 10 es igual a a ver ¿a qué número? a 80 no sé se me ocurre solamente así un valor cualquiera intentemos hacer ese hagamos lo mismo enviamos una foto de cómo intentamos solucionarlo al chat de la reunión ¿listo? pero el profe ¿por qué no nos ayuda? porque yo por ejemplo yo no no vine tantos años sin estudiar después pues si deberían dar un ejemplo como de ese ya que no no recuerdo ese procedimiento de cocción tranquilos no hay ningún lío el procedimiento es exactamente lo que estamos haciendo ahorita vamos a ver si puedo dibujarlo ¿listo? que me parece que está como más didáctico aquí la herramienta de 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 escribir entonces lo primero tengo x sobre 5 menos 10 igual a 80 les pregunto yo ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer aquí? pasar el 10 que está restando pasarlo a sumando al lado del 80 muy bien buscar el demoniador x sobre 5 x sobre 5 es igual ¿cierto? a 80 uy ese 80 me va a quedar horrible necesito seología plástica ese 80 ¿cierto? a 80 ¿el 10 pasa a sumar o a restar? a restar a sumar perdón ¿por qué pasa a sumar? porque está restando porque está negativo muy bien niños esa es la actitud ¿listo? aquí el que va mal soy yo con estos números que me están quedando horribles x sobre 5 es igual a 80 más 10 entonces ¿a cuánto es igual x sobre 5? primero hay que resolver es decir 90 muy bien 90 eso 90 ya no es más hasta ahí vamos a ver que lo que me queda más feo son los círculos entonces 90 y es decir de ahí se agarra de ahí se agarra el 5 para dividir también el 90 el 5 está dividiendo el 5 está dividiendo entonces pasa a se pasa a multiplicar multiplicar muy bien entonces x multiplicar es igual a 90 90 horrible uy ya me quedó más bonito si ven ay pero ahí la embarré si ven me puse de vanidoso a 90 por 5 ¿cuánto es 90 por 5? 450 450 fácil 450 entonces miren así de sencillo x es igual a 450 y ya si ven ¿cómo lo verificamos? no se les hace que la matemática es supremamente fácil profe yo la acabé de enviar con el método que yo la hice perfecto vamos a revisar vamos a revisarlo aquí vamos a revisarlo profe yo también mandé la imagen ya perfecto vamos a ver que tenemos por aquí bueno aquí hay algo que me parece que está como raro es este cierto vamos a ver bueno aquí ya puedo ¿sí? sí ya listo vamos a analizar aquí la solución que nos plantea el compañero que por cierto llegó a la solución entonces dice x sobre 5 menos 10 igual a 80 x sobre 5 más 5 sobre 5 menos 10 igual a 80 aquí esta partecita aquí esta partecita pues aquí no estaríamos haciendo nada ¿sí? porque 5 sobre 5 me da 1 y me seguiríamos manteniendo el 10 ¿sí? entonces ¿qué sucede? pues lo que pasa es que aquí lo que yo veo es que intento completar la fracción pero en este caso sí no aplicaría ¿listo? en este caso no aplicaría este procedimiento porque lo que yo tengo que hacer es llevar este 10 a 0 cuando yo tenga que eliminar este 5 solamente entonces ahí sí multiplico por el 5 arriba y lo paso al otro lado también a multiplicar por 5 ¿listo? entonces eso es como lo único y pues tendríamos que ver cómo llegamos aquí al 450 entonces ¿aquí qué veo yo? sacó factor común porque lo llevaste aquí al 5 pero aquí me desapareciste el 5 entonces este procedimiento en este caso no aplicaría de esta manera ¿listo? aplicaría como lo acabamos de hacer hace un momento vamos a ver otra solución que nos hayan enviado ah no veo más alguien dijo que había enviado más soluciones pero no las veo recuerden recuerden niños llenar el formulario ¿listo? sí profe la solución anterior que yo le envié este ejercicio no la anterior porque le envié ah esta ¿sí? esa que alcanzamos a ver ahí ¿esta? ¿sí? sí profe miremos el ejercicio anterior de silvestre ¿verdad? sí señor listo miremoslo aquí vamos a ver muy bien el 7 estaba sumando lo pasamos a restar el 2 estaba multiplicando pasó a dividir y obtuvimos Z igual a 4 sencillo preciso y claro el ejercicio esa es la solución ¿listo? eso es con respecto al ejercicio anterior para los compañeros de pronto que no lo habían hecho ¿listo? entonces así es muy muy sencillo como se aplicaría es que con el otro con el otro ejercicio que habían que habían esto enviado me pareció más enredado sí lo que pasa es como les digo claramente se siente un poquito más enredado porque vamos aquí y aquí estamos analizando como tal el concepto de cómo se soluciona porque es que no es que un número pase al otro lado a restar lo que pasa es que yo tengo que desaparecerlo con el módulo de la suma o el módulo de la multiplicación entonces yo tengo 5 manzanas y quiero desaparecer esas 5 manzanas pues me las como ¿cierto? entonces en este caso pues si tengo un 2 y quiero desaparecerlo pues le quito 2 ¿sí? esa es la esencia del por qué un número pasa al otro lado con signo contrario es solamente eso ¿listo? bueno vamos a realizar otro ejercicio parecido a este digamos que vamos a insertar una ecuación vamos a decir que y sobre no pongamos lo más difícil 3y sobre 8 más 25 es igual no sé pongamos 100 queríamos ver qué número sacamos por ahí ¿listo? intentemos hacer este niños intentemos hacer este y me dicen cómo les va ¿listo? 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 ¿Listo? ¿Ya terminaron? ¿Sí? No olviden diligenciar la encuesta, por favor. No olviden diligenciar la encuesta. David Jaimes, ¿cómo vas en la clase? ¿Sí estás bien? Creo que no te he escuchado. Profe, una pregunta. Sí, señor. Profe, o sea, ustedes de esa tarea de matemática, eso que quizámente que nos van a encender las guías quizámente para desarrollarlas. Bueno, yo les cuento. Lo que pasa es que, claro, las guías es para desarrollarlas, pero esto que les estoy dictando es la base de las matemáticas para ustedes poder entender los ejercicios que tienen ahí. Si ustedes cogen cualquier problema de la vida y lo convierten, bueno, de las matemáticas, y lo convierten en una ecuación, lo van a solucionar súper fácil porque se convierte en sumas y restas como esto. ¿Sí? Si ustedes tienen un problema muy grande en matemáticas, lo convierten en una ecuación y lo solucionan muy fácil. Entonces, si quieren, echemosle un ojito. ¿Cómo podemos convertir palabras en una ecuación? Bueno, entonces, retrocediendo un poco, ¿no? Retrocediendo un poco, pues estábamos como muy, o estaba yo como muy entusiasmado solucionando ecuaciones y pues de pronto hay cositas pequeñas que faltan antes de este proceso. Entonces, si yo les digo a ustedes el doble de un número, ¿cómo lo represento yo en matemáticas? ¿Cómo representaría yo el doble de un número? ¿Se le va en potencia? ¿Cómo? ¿Se le va al cuadrado? No. ¿Una potencia? No, señor. Muy bien. ¿Cómo sería entonces? Muy bien. Aníbal nos escribe que 2Y, y en efecto así es. El doble de algo es 2, ¿sí? Y de un número, como no lo conocemos, ¿qué letras podemos usar? ¿Las primeras o las últimas? Ah, las últimas. Las últimas, ¿por qué no lo conocemos? Entonces, 2Y, miren, el doble de un número y matemáticamente, perdón, lo representaría de esta manera, ¿sí? Si yo les digo el triple de un número, ¿cómo lo representaría? Por ejemplo, 3Y. Muy bien, 3Y. Ahora, pongámoslo más complejo. Digamos que el doble, perdón, al doble de un número, le sumo 5. ¿Cómo lo representaría matemáticamente? 5Y. Esta primera parte ya la tenemos. ¿Cómo representa esta parte? ¿7X? ¿Cómo? 7X. No, sería 2. Dice el doble de un número. Exacto. Entonces, sería 2X más 5. Muy bien, perfecto, miren. La primera parte dice el doble de un número. Le sumo. ¿Cómo represento el le sumo? Con un más. Más 5. Y listo, miren, ahí ya planteamos esa palabra de el doble de un número, le sumo 5 y ya lo representamos, ya lo estamos representando matemáticamente. Si yo les digo a ustedes, Carlos tiene el doble de la edad de su hermano, más, perdón, más 3. Y les pregunto, ¿cuántos años tiene Carlos? ¿Cómo lo representaríamos? Sería... Sería 2X más 3. Muy bien, entonces, aquí hay algo importante y ustedes tienen que empezar a declarar variables. Entonces, yo voy a decir que la edad de Carlos la voy a representar con X porque no lo conozco, ¿cierto? Y la edad del hermano de Carlos, lo voy a representar con una Y porque tampoco lo conozco. Entonces, la edad de Carlos, o sea, X, es igual a la edad de su hermano, al doble de la edad de su hermano, más 3. Y entonces ya planteamos una ecuación, ¿sí ven? Y así, en la cartilla, pues ustedes van a encontrar muchos enunciados y esos enunciados los tienen que convertir en una fórmula matemática. ¿Cómo es una fórmula matemática? Pues de esta manera. Entonces, es solamente guiarse por las palabras que nos da a nosotros la cartilla, ¿cierto? Las palabras, saberlas interpretar, saberlas leer, saberlas entender y, en razón a eso, obtener una ecuación para posteriormente solucionarla. ¿Listo? Ah, pero esa ecuación, ¿cómo se la aprobaría? Disculpe la pregunta en la interrupción. En este caso, esta ecuación que nosotros estamos viendo aquí, exactamente esta, así con la información que tenemos, les cuento que no la podemos solucionar. ¿Por qué no la podemos solucionar? Porque tenemos dos valores desconocidos. ¿Sí? Tenemos dos valores desconocidos. Entonces, resulta que en matemáticas, nosotros, para poder solucionar una ecuación, tenemos que tener que, por cada valor desconocido, una ecuación. Es decir, yo tengo dos valores desconocidos que en este caso, que en este caso son la X y la Y, y solamente tengo una ecuación, entonces no la podría solucionar. ¿Cómo podría yo solucionarla? Agregándole más a este texto. Entonces, tengo la primera ecuación. Carlos tiene el doble de la edad de su hermano más tres, más tres años, digamos aquí, más tres años. ¿Cuántos años tiene Carlos si la suma de las dos edades es, digamos que, 25? 25, ¿sí? Entonces, ahora sí. ¿Cómo represento yo la suma de las dos edades es 25? ¿Cómo lo represento? ¿Cómo lo representaría yo? Entonces sería, la suma de las dos edades, o sea, X más Y, sería igual a 25. ¿Sí ven? Entonces, ahora sí, yo podría solucionar este sistema, o esta ecuación, porque tengo dos valores desconocidos, y dos ecuaciones. ¿Sí ven? Estos sistemas de ecuaciones normalmente se ven en el grado noveno, cuando ustedes empiezan a solucionar, pues como lo acabo de mencionar, sistemas de ecuaciones de 2, 3 y 4 variables. En este caso, aquí tenemos dos variables, y por eso usamos dos ecuaciones. Vamos a intentar solucionarlo, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a intentar solucionar? Vamos a ver si nuevamente me da el pulso para hacerlo, ¿listo? Entonces, vamos a agarrar todo esto así, y aquí está. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, despejar una de las dos variables, X más Y igual a 25. Como yo aquí, quiero hallar el valor de X, ¿cierto? Entonces, yo podría también aquí despejar el valor de X o el valor de Y en términos de X. Entonces, yo podría decir que Y es igual a 25, ¿cierto? Menos X, ¿verdad? Si ya tengo la Y y ya tengo el 25, y la X está sumando, ¿cómo pasaría? Pasa restando. Muy bien. Muy bien. Menos X. ¿Sí bien? Entonces, yo ya sé cuánto vale Y. Y es igual a 25 menos X. Entonces, lo reemplazo en esta ecuación. ¿Cómo sería? X es igual a 2... Uy, se me fue un pedacito nomás. Oh, por Dios, no, ese no es. Uy, chicos, regálenme un segundito que es que me van a entregar algo, ¿listo? Qué pena con ustedes. Un segundito y ya regué. Un segundito. 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 Gracias. Gracias. Listo, niños. Les pido mi disculpen, es que pues había hecho un pedido y pues llegó hasta ahorita, pero ya lo organicé. Listo, entonces iba en 2, perdón, en que x era igual a 2y. ¿Pero cuánto vale y? Profesor, qué pena. De lo que yo entendía más o menos, si y cuesta 25 y dice x igual a 2, entonces sería 2 por 25 más 3. Casi, estuviste bastante cerca. Casi, casi. Mira, así nos queda el ejercicio. Uy, se me fue la mano. Así, ¿por qué? Porque mire, yo tenía aquí una y, ¿cierto? Pero yo aquí estoy diciendo que y es igual a 25 menos x. Y por eso, entonces aquí me queda 2 por 25. Y 2 por menos x. ¿Listo? X es igual. ¿Cuánto es 2 por 25, niños? 50. 50. Muy bien. Están, pero, juiciositos todos ustedes con las taras de multiplicar. ¿Cuánto es 2 por menos x? Como no conozco el valor de x, pues 2x, y ya. Más 3. Ahora, yo tengo que pasar valores, como dicen por ahí, manzanas con manzanas, peras con peras. Entonces, miren, yo tengo aquí esta 2x, y aquí esta x. Entonces, las paso a un solo lado. Me quedaría x. El 2x está restando, ¿pasaría? Sumando. Muy bien. 2x, ¿cierto? Y esto es igual a... Uy, se me fue. 50 menos 3. Digo, más 3. ¿Cuánto me da x más 2x? ¿Quién me dice? 3x. Muy bien, 3x. 3x. Perfecto. Uy, se me fue grandísimo ese número. Es lo más grande. 3x. ¿Cuánto es 50 más 3? 53. 53. Fácil, ¿cierto? Uy. El 3 está multiplicando con la x. ¿A qué pasaría? Pasaría dividiendo. A dividir. Muy bien. x es igual a 53. Dividido. Dividido. ¿Cuánto? Entre. Entre. Listo. Calculadora, ¿cuánto le da 53 dividido 3? 21. ¿Cuánto? 21. 21. No. 17. 17, profe. 17.6. Muy bien. Aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, decimos que. 18. 16. 17.6 el periódico. 17.6 el periódico. Miren, niños. Yo creo que aprendan algo. Cuando ustedes vean como una pestañita arriba del igual, les representan matemáticas aproximadamente. Entonces, 17. ¿Qué dio? 17.6. Listo. 17. 17.6. 17.6. ¿Qué quiere decir? Que x. ¿Quién era x? La edad de Carlos. Quiere decir que Carlos tiene aproximadamente 17.6 años. Y ya, ¿sí ven? Entonces, lo que hicimos fue coger un ejercicio, un enunciado, y convertirlo en dos ecuaciones. Y con esas dos ecuaciones, obtuvimos, obtuvimos la edad de Carlos. Ahora, ¿cómo obtenemos la edad del hermano de Carlos? Pues, simplemente, despejo, miren. Y es igual a 25 menos x. Ay, Dios, ese no es. Aquí. Y es igual... ¿Cuánto es 25 menos 17.6? 7.4. 7.4. 7.4. Horrible, pero se vale. No, espera. Esto era 17. Escribí por resultado. Borremos este número que está aquí. Listo. Esto era un 6, si mal no estoy, si es un 6. Entonces, y es igual a ¿cuánto? Así es, 7.4. Punto 4. 4. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer, niños. Cuando estén revisando los ejercicios, es analizar el ejercicio, entender el ejercicio, formular una ecuación y solucionar esa ecuación tal como la estamos solucionando el día de hoy. ¿Sí? Súper sencillo, ¿cierto? Mucho. Las matemáticas son muy fáciles y pues no sé si de pronto todos están claros en el tema de ecuaciones. O sea, las noches primeramente. ¿Cómo? Soy Mauricio Torres. Estoy hecho la cabeza de un ocho. ¿Estás hecho la cabeza de un ocho? Más de 20 años que no hoy. No, te observaba. No te preocupes que para eso estamos. ¿Digo que es lo más irónico, profe? ¿Sí? Soy maestro de construcción. ¿Cómo? Y hago lo. Soy maestro de construcción. ¡Uf! Ecuaciones es lo que tú haces todo el tiempo, porque yo me imagino que tú calculas. Ah, pero tengo la cabeza, no sé por qué me embolateo tan complicadamente en esto. No, quizá porque estamos viendo muchos números. ¿Sí? Entonces, hagamos lo siguiente. Tomémonos un descansito de cinco minuticos. A las y 35 volvemos y retomamos. ¿No les parece? Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que lo que pasa que a mí se me complica mucho por la señal. Sí. Entonces, ¿qué podría hacer en ese caso? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Ahí le preguntaría, Mario, ¿de pronto tú le puedes enviar la grabación a los estudiantes, ya sea al WhatsApp o compartírsela por correo? Bueno, profe, yo directamente no puedo. Lo que pasa es que nosotros subimos la clase grabada al día siguiente a un canal de YouTube. Se los voy a dejar aquí en el chat para que lo conozcan y puedan ingresar. Ahí van a encontrar todas las clases grabadas de todos los ciclos y de todas las asignaturas. Y pues ahí buscan la que, digamos, la que les hace falta por ver. Entonces, ya les coloco en el chat dónde encontrarlas en el canal de YouTube. Bueno. Pues la verdad me parece mucho, mucho más fácil. Sí, claro, porque yo soy nueva en esto. Hola, profe. ¿A qué horas termina la clase? A las siete y media, compañera. Hola, profe. Hola, profe. Disculpe, ¿qué me decían? Perdón. Buenas noches, profe. Buenas noches. Soy David Jaime de Cúcuta. ¿Qué más, David? ¿Cómo vas? Muy bien. Hace rato me hizo una pregunta. Me dijo que si cómo estaba, que no hablaba, qué tal. Pues aquí estoy. Estoy bien. Todo bien. Perfecto. Está la actitud. Bien, pues estoy entendiendo un poco y si no entiendo, pues busco por ahí la forma. Solamente quería hacerle una pregunta. Es que había que llenar la asistencia, ¿cierto? Bueno, yo llené, envié, no sé si se envió. Es que me complica un poco eso. Uy, ¿qué te puedo decir? Yo creo que ahí sí nos podría colaborar nuevamente, Mario. Sí, ahí regularmente estoy colocando el link de, el vínculo para el formulario de asistencia. Ahí lo pueden ver. Buenas noches, por favor, llenar el formulario de asistencia. Y ahí pueden llenar sus datos personales y con eso confirman su asistencia. Y el otro, el otro mensaje anterior era del canal de YouTube. Ahí lo está abriendo el profesor para que lo, para que sepan cómo se ve. Entonces, bueno, David, creo que era con quien estaba hablando. Resulta que cuando tú terminas de diligenciar el formulario, te aparece que si quieres enviar otra respuesta. Si te aparece que si quieres enviar otra respuesta, quiere decir que ya la que tú acabas de hacer, ya quedó. Ah, bueno, así me apareció. Sí, así me apareció. Entonces, eso quiere decir que, listo, eso quiere decir que entonces sí te quedó diligenciada la, 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 ¿qué? Quiere decir, quiere decir que estamos listos. El registro. Entonces, miren, niños, aquí estamos en el canal de YouTube que nos acaba de compartir Mario. Y aquí, pues usted, mire, aquí dice primera clase de español, segunda clase de humanismo, primera clase de español, primera clase de español. Me imagino yo que esto debe ser por ciclos, ¿sí? Ah, mira, sí, aquí está, ciclo 3, ahí se alcanza a ver. Dice, primera clase de español con Neidu, Fediskol, ciclo 3. Y así sucesivamente. Esta debe ser, eh, Fediskol, ciclo 6. Y aquí dice, Fediskol, ciclo 4. Entonces, aquí ustedes pueden elegir cualquiera de estos y ver la clase nuevamente. En este caso, pues, eh, esta clase que acabamos de ver, como les digo, es un punto de partida, como un resumen, como un pequeño análisis de en qué punto están ustedes para poder empezar con la temática de décimo y once, que, pues, lógicamente son, eh, ecuaciones de más alto nivel, como las ecuaciones, eh, cuadráticas, eh, como las funciones trigonométricas. Y este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, esto que estamos viendo es como, como, como lo básico para nosotros, pues, entender, eh, o, pues, darnos un punto de partida y poder saber qué tan bien estoy, qué tanto me falta y, pues, a dónde quiero, quiero llegar con todo este aprendizaje que estoy obteniendo. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente. Creo que yo voy a mirar por aquí. Es que hay, eh, se me olvidan los nombres. Creo que son, eh, es que hay tres personas que me están contestando casi todo, que son, creo que, eh, Catherine Joana, creo que es, o Lady, una de las dos, creo que me están contestando todo. Y, eh, bueno, otro chico también que me está respondiendo todo. Entonces, vamos a, a dejar que participe, vamos a hacer, eh, otro ejercicio de ecuaciones. Nuevamente, de los sencillos, para que las personas que de pronto, eh, no les queda muy claro, eh, eh, le podamos coger el ritmo a esto. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar una hoja por aquí en blanco completamente. A ver, digamos que este espacio que tenemos aquí. Esto ya lo puedo borrar, ¿cierto? Sí, señor. Profe, discúlpeme, pero es que por acá comenzó a llover y la señal se puso como pesada. Eh, bueno, lo que hablábamos ahorita, si, eh, de pronto se les pone pesada la señal, si de pronto no, no pueden ver muy bien, eh, pues, la clase que está siendo grabada, todos estos grabados que yo estoy haciendo, pues, ustedes los van a poder ver nuevamente. En el canal de YouTube que acabo de colocar, el que les mostré hace unos minutos. Por otro lado, eh, pues, yo hablaría con la profe Jenny, que ella es, eh, nuestra directora, ¿sí? Para verificar, pues, cómo nos puede ver. Profe, yo he participado en la clase y le he enviado al chat lo que, lo que me había entendido. Sí, Abel, la verdad, ah, bueno, Abel, tú eres el otro, la otra persona que estaba buscando, que decía que me están respondiendo casi absolutamente todo. Que los veo muy pilos, muy, eh, centrados en la clase. Miren, niños, no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a que, si lo que dije, eh, no estuvo bien, o no está bien, pero lo importante es intentarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si yo me quedo callado, si yo me quedo con la duda, pues, claramente no, no, no vamos a avanzar. No vamos a, 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 a dar el siguiente paso en las matemáticas, porque es que va a pasar que, eh, yo, digamos, puedo, podría asumir, no, es que todos me entendieron porque nadie dijo nada, ¿sí? Entonces paso a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, resulta que hubo una persona que se quedó en el primer, en el primer, eh, en la primera parte. Y entonces... Bueno, es que en este caso yo no quedé muy entendida con el ejercicio anterior, el de 3 y el sobre 8, más 25 igual a 100. ¿Este no? No, el anterior. ¿Este? Sí, profesor. ¿Listo? Ya lo hacemos, ya lo volvemos a hacer, ¿listo? No hay lío. Entonces, no sé, lo entendí muy bien yo. Alejandra también es una persona que nos está participando muchísimo, quiero que todos participen, como les digo, no tengan miedo a equivocarse, que nadie nació aprendido, incluso yo a veces también me equivoco aquí escribiendo cosas. ¿Listo? Entonces, voy a hablar con la profe Jenny para ver cómo nos va. Profe, una pregunta. Sí. Profe. Dime. ¿A qué horas termina la clase? Tengo entendido que a las 9 de la noche. ¿A qué horas termina la clase? Ah, ok, sí señor, muchas gracias. Perfecto. A las 9 de la noche se termina la clase. Profe. Dime. ¿Será que nos puede explicar un poquito más? Ya, ya, ya voy para allá, ya voy para allá. Entonces, vamos a explicarles nuevamente. Voy a tomar aquí, me dijeron que ya se lo podía borrar, ya se perdió. Vamos a tomar aquí un espacio en blanco para escribirlo. ¿Listo? Entonces, me dice, vamos a volver a explicar este ejercicio. ¿Listo? 3Y sobre 8. Entonces, vamos a intentar escribir nuevamente. Uy, se me fue re mal. 3Y sobre 8. más 25. Profe, una pregunta. Sí, igual a 100. ¿Esta Y de qué significa? ¿Cómo? ¿La Y de qué significa? ¿Ese parte viene como de los números? Ya te explico. Ok, dale tranquilo, Profe. Listo. ¿Me recuerdas tu nombre? Yo soy Jason Cruz, soy de ciclo 5 y ciclo 6. Ah, perfecto. Listo. Entonces, mira, te voy a explicar aquí rápidamente, qué pena con los chicos. Mira, cuando nosotros entramos a ver álgebra, álgebra, nosotros encontramos que ya en las matemáticas no solamente existen números, sino que también existen letras. Entonces, en álgebra, las primeras letras del abecedario se usan para valores que yo conozco. Por ejemplo, si yo digo 5, entonces A podría ser 5. ¿Sí? Pero, las últimas letras, como las que estamos viendo aquí, V, W, X, Y, Z, las uso para representar valores que yo no conozco. Valores desconocidos. Entonces, si yo digo que las últimas las uso para valores que no conozco, ¿qué me representaría la Y? Un valor que no conozco. Muy bien, solamente eso. Un valor que no conozco. Es parte de la ecuación, es parte del ejercicio. Simplemente es algo que desconocemos. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven la U, la V, la W, la X, la Y, la Z, en cualquier ecuación, significa que ustedes tienen que ponerse a la tarea de encontrar el valor de esa letra. ¿Listo? A diferencia de si encontramos las primeras, entonces me representa ya un valor que debo conocer o que en algún lado me deben dar. ¿Listo? Entonces, esta Y que tú ves aquí, esa vaina, esta Y que tú ves aquí, lo que me está representando es un valor que yo no conozco. ¿Sí? ¿Claro el concepto de la Y? Sí. ¿O claro porque tenemos una Y aquí dentro de este ejercicio? Sí. Porque es un valor desconocido. Perfecto. Sí, es un valor desconocido. Entonces, como no lo conozco, pues tengo que conocerlo, tengo que hallarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo hallo? Pues despejando su valor. Entonces, ¿cómo lo despejo? Este valor que nosotros tenemos aquí. Este valor que nosotros tenemos aquí. Y este que tenemos aquí, pues tenemos que quitarlos para que la Y me quede solita. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con sumas y restas. Siempre. Entonces, vamos a ver. 3Y sobre 8. Uy, casi me salí. Sobre 8 más 25. Entonces, este 25 está sumando. ¿Qué haríamos con ese 25? ¿Alguien que me diga? Restarlo. Pero al otro lado del igual. ¿Listo? Listo. Aquí está. Entonces, nuevamente, 3Y. 5, Chet. Sí. Sobre 8. ¿A cuánto es igual? 75. A 100 menos 25. ¿Cuánto es 100 menos 25? Por ahí alguien lo acaba de mencionar. 75. 75. 75. Listo. Acuérdense que... Venga, corretamos esto aquí. Esto es un fraccionario. Esto que ustedes están viendo aquí. Sí. Esto que ustedes ven aquí. Entonces, cuando yo tengo esta línea. Quiere decir que estamos dividiendo. Entonces, el 8 está dividiendo. Pasaría a... Multiplicar. Multiplicar. Muy bien. Pasaría a multiplicar. Entonces, me quedaría... 3Y igual a 75. 75. ¿Por cuánto? Por 8. 75. ¿Por cuánto? Por 8. Uy, ya casi me salí. Por 8. 3Y. Es igual a cuánto? 600. 600. ¿Cuánto? 600. 600. 600 cerrados. Sí. Sí. Listo. El 3 está multiplicando con la Y. ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? ¿A sumar? No. Si está multiplicando pasa A. Está dividido. Bien. No le enseño. No le enseño. ¿Señor? 200. Qué buena, profe. Es que estamos en la misma casa. Ah, ok. ¿Cuánto me dio Y? 200. Bien. ¿Fácil o difícil? ¿Qué opinan ustedes? Ya, miren, este es el resultado. Uy, se me fue mal. Ese es el resultado, niños. ¿Ven lo fácil que es? Te mira, Paz. Sí, señor. Claro. Profe, a mí me dio 200, pero con otro procedimiento. Imagino que sí, por ejemplo, me imagino yo que aquí le colocaste 25 menos 25, y aquí 100 menos 25, luego aquí tuviste que haber multiplicado arriba por 8 y abajo por 3. A mí me dio igual. Profe, ya se lo envía el chat. Perfecto, vamos a echarle un ojo. Y por aquí está el chat. Uy, no lo vi. No olviden diligenciar. No, no lo veo. Seguro no ha cargado. ¿Reenvió? Ya se lo envió, profe. Tranquilo, listo. ¿Alguien de este procedimiento que acabamos de hacer aquí, le quedó en duda algo? ¿O para todos está claro? Porque yo sé que, por ejemplo, Abel, está súper clarito con este tema. Alejandra está súper bien. Silvestre creo que también está súper bien. ¿Alguien que no le haya quedado claro el tema? Para mí está claro. Me parece perfecto. Listo. Ah, ok. Ok. Ya voy entendiendo, poco a poco. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí voy entendiendo. Voy entendiendo. Listo. Muy, muy, muy bien. Vale, aquí estamos viendo un procedimiento. Esto, algo fuera de lo normal, pero te está dando el resultado. Lo que quiere decir es que estás entendiendo el procedimiento. Estás eliminando los fraccionarios, lo cual, pues, ayuda bastante. ¿Sí? Aquí este 8 sobre 8 es la forma correcta de realizarlo. Todo muy bien. ¿Listo? Profe, en los talleres lo hago con su procedimiento o con este? Con el que te sientas más cómodo. Yo igual trato de entender. Trato de, pues, ver qué es lo que ustedes estaban haciendo. Listo, profe. Gracias. Y con mucho gusto, pues, como les digo, la idea es que ustedes apliquen el procedimiento. Porque es que, ¿qué pasa? Si bien es cierto, la respuesta es una selección múltiple, pues, no es que se vayan a poner ahí al pinochito y su mujer. Claro que no. La idea es que ustedes se pongan a plantear una ecuación como lo hicimos hace un momento aquí con esta parte. Yo sé que esto es muy básico. Pero cuando ustedes miran los ejercicios y empiezan a entender cuando, por ejemplo, si yo les digo, hagamos otro ejercicio. Si yo les digo, la mitad de un número, ¿cómo lo representaría? Con un 2. Con un 2, ¿pero en qué sentido? Con una X. Con una X dividido entre 2. Acuérdense que ustedes van a sacar la mitad de algo que hacen, pues, dividen. ¿Sí ven? Eso es lo que quiero que ustedes de pronto entiendan a la hora de leer un ejercicio y poder sacar una ecuación. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí, hasta este punto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, aparte de los ejercicios que ustedes tienen ahí en la cartilla. ¿Sí? Pues nosotros vamos a ver aquí algo, pues, de ecuaciones y demás. Entonces, yo les voy a pedir que repasen y que estudien algo también muy básico que se ve en sexto, que se ve en séptimo y se vuelve a ver, creo que en noveno, que es la potenciación. ¿Listo? Entonces, quiero que estudien la potenciación. Y, pues, ya un poco más de nuestro nivel, que investiguen de pronto, que es la función lineal. Esas serían las dos tareas que yo les dejaría, aparte de lo de la cartilla, para continuar con la clase en el próximo encuentro. ¿Listo? ¿Listo, Lina? ¿Listo, Lina? ¿Listo, Lina? Esa sería como la tareita que yo les dejaría, que me repasen mucho potenciación y que me repasen. Profe, una pregunta, ¿es la cartilla número uno? Uy, qué buena pregunta, Mario. No sé si nos puedes responder esa pregunta. Bueno, esto es ciclo 5 y 6. Supongo que la cartilla debe decir ciclo 5 o ciclo 6. Ah, bueno, sí. En la cartilla hay como un arquito así en el que al final dice ciclo 3, 4 y 5, en números romanos. ¿Sí? Entonces, recordemos. Sí, señor, pero es que vienen 6 cartillas, profe. ¿O serán las 6 materias? Profe, esto, en el chat nos mandaron... No, profe, en cada cartilla vienen las materias. A mí me enviaron 12 cartillas. Número 9, 7... A mí me enviaron 11 cartillas porque el número 10 no está. Igual que a mí. Bueno, yo no puedo decir nada. En una cartilla, en la primera cartilla, la cartilla número 1, viene dividida en varias hojas y en las mismas hojas está lo de cada materia. Ahí aparece biología, matemática, español, todas. Listo, sin embargo, muchas gracias, Sandrid. Entonces, aparece la presentación y luego la actividad y un resumen. Señor. Listo, Sandrid, muchísimas gracias por esa aclaración. Sin embargo, voy también a hablarlo con la profesora Jenny, que como les decía, es la directora, para verificar ella qué información me da. ¿Listo? Profe, la cartilla número 1 me aparece en ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales, lo que estamos viendo justo en este momento. ¿Y qué número de cartilla es? ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Entonces, desarrollamos cartilla número 1. Listo, entonces, chicos, ¿les pareció bien la clase así como le hicimos el día de hoy? ¿Quedó claro el tema? ¿Se entendió? Sí, señor. Sí, profesor. Bien, profesor. Listo. Pues la idea es... Perfecto, vamos suave, pero vamos bien. Muy bien, Mauricio. No te preocupes, como les digo, pues trataré de estar en contacto con ustedes para poder explicar las cosas que no entendamos. ¿Listo? La idea es que la clase sea como muy didáctica, de esa manera, en la que ustedes puedan ver cómo se hace cada cosa, para que ustedes puedan ir a las cartillas y solucionar sus ejercicios. ¿Listo? Perfecto. Perfecto, gracias. Listo, entonces, pues por el momento, chicos, espero que les haya gustado la clase, espero que me hayan entendido, o bueno, no, espero que me haya hecho entender para todos ustedes. Sé que a veces al comienzo es un poquito complejo organizar lo que yo trato de transmitir con lo que ustedes tratan de entender, pero que poco a poco nos vamos a ir organizando y nos vamos a ir entendiendo un poco mejor. ¿Listo, niños? Profe, una preguntita fuera de... Una preguntita, David Jaimes. ¿Cómo? Una pregunta. Dime. Profe, disculpe ahí los que están hablando, pero quiero hacer una pregunta. ¿Es que necesito saber si las cartillas se van resolviendo semanal o cómo? Pues sí, claro, ustedes semanalmente tienen que ir avanzando en la cartilla, ¿sí? Con respecto a... Yo aquí les dicto la base para que ustedes vayan allá a solucionarlo. Si ustedes en la semana me dicen, bueno, profe, me voy a poner la meta de solucionar 20 ejercicios semanales, y uno de esos no lo entendieron, o no supieron cómo solucionarlo, con mucho gusto lo pueden traer aquí a la clase, y me dicen, profe, mira este ejercicio, quiero saber si me lo puedo aclarar, y lo solucionamos entre todos. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe. Sin embargo, pues, quiero que tengan en cuenta nuevamente que la idea aquí es yo no solucionarles los ejercicios a ustedes, es darle las herramientas para que ustedes los solucionen, ¿sí? Porque, pues, como dicen por ahí, regálale un pescado a alguien y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida, ¿sí? Entonces, yo aquí quiero enseñarles a ustedes cómo es el mundo de las matemáticas, y que luego ustedes cojan esas matemáticas y las apliquen en los ejercicios, ¿sí? Sí, ya. Entonces, eso es lo que yo pretendo, porque claramente, como les digo, si yo empiezo a solucionar los ejercicios, pues se nos va la clase solucionando ejercicios, y, pues, no vamos a avanzar en mucha temática. Sin embargo, claramente, si hay un ejercicio, como les digo, que ustedes no puedan hacer, o que no lo entendieron, por X o Y razón, pues, con mucho gusto, me dicen, y lo solucionamos aquí en clase, entre todos. Porque yo sé que van a haber algunos que tengan un ejercicio, otros que tengan otro, y entre todos solucionamos. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Profe, una pregunta, ¿cómo se envían o qué? Para enviarles. Esos nos, Mario, ¿se están enviando a correo electrónico? No, profe, no tengo información de cómo. Lo que pasa es que hay que escuchar a los estudiantes de que nosotros somos una alianza entre dos entidades, la CONEIDU y la FEDISCALL. Los estudiantes pertenecen a FEDISCALL y los coordinadores de los estudiantes también, pero los profesores y, digamos, que la plataforma pertenecen a la CONEIDU. Entonces, digamos que nuestro vínculo con los estudiantes es a través de los coordinadores. O sea, directamente nosotros no recibimos trabajos ni preguntas ni nada. Todo es a través de los coordinadores y a través de los grupos de WhatsApp que ya han sido creados. Es por ese medio donde se puede preguntar y se puede, digamos, poner en contacto con los coordinadores. Porque acá, como tal, durante la clase, pues no tenemos como la manera de darles respuesta a esas preguntas muy puntuales, ¿no? Bueno, pues dijo, disculpen por meter, pero ahí en el grupo, ahí mandaron el correo por dónde se debe enviar y cómo lo debe enviar uno en el grupo de 5 o 6, siglo 5 y 6. Yo siempre lo envío a la coordinadora. Perfecto, listo. Eso es lo que tienen que hacer. Lo enviar a la coordinadora de alguna u otra manera va a llegar a mí para, pues, revisarles. Y como les digo, lo importante es que aprendamos, ¿sí? A veces queremos solucionar mil ejercicios a lo loco, pero a veces es mejor solucionar algunos bien hechos, ¿sí? Sin embargo, pues, imagino yo que de todas maneras les solicitarán que solucionen bien las cartillas para, pues, el tema de la graduación y demás. Pero, por mi parte, como les digo, estoy aquí para explicarles a ustedes de pronto el proceso de cómo se solucionan las cosas. Y, pues, por los ejercicios y todo eso, pues, los vamos viendo durante el camino. Bueno, de pronto alguno que sea muy difícil o alguno que no se entienda muy bien, pero que con mucho gusto vamos a trabajarlo aquí entre todos. Nuevamente digo entre todos, no solamente el profesor Mauricio, uno o dos estudiantes, sino que entre todos trabajemos porque esto es aprendizaje para todos, ¿sí? La idea es que todos vayamos a un ritmo en el que nos podamos entender y podamos trabajar bien. Y, pues, ya, como lo acaban de mencionar sus compañeros que ya tienen experiencia, la verdad, es la primera vez que yo trabajo aquí con ustedes. Entonces, pues, ya saben ellos más cómo es el tema de enviar la cartilla al coordinador, los ejercicios solucionados y todo lo demás, ¿sí? Entonces, aquí nos están diciendo también, a ver, los trabajos se deben enviar a los coordinadores y ese tipo de cosas. Sin embargo, pues, yo voy a estar muy atento y muy pendiente de ustedes. Entonces, niños, nuevamente, espero les haya gustado la clase, espero la hayan disfrutado, espero hayan aprendido un poco. Y, pues, nada, continuaremos en la sesión. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias.